¡Hola reposteros! Bienvenidos una semana más a nuestro canal. El día de hoy os traigo una receta súper sencilla de roscón. Y aunque ya hay una en el canal que os voy a dejar por aquí arriba, donde el proceso es mucho más elaborado y se tarda más tiempo, en esta receta es súper sencilla y rápido de hacer. Y queda con un resultado súper delicioso y muy esponjosito. Eso sí, antes de empezar el vídeo, una cosa que tenéis que tener en cuenta es el tiempo de horneado. Es muy importante que no os pase lo que a mí, ya que yo me pasé un poquito y enseguida se doró demasiado. Y se queda un poquito más seco. Pero este roscón de por sí es súper esponjoso y además aguanta jugoso entre 3 y 4 días. Así que bueno, yo ya no me enrollo más y vamos con la videoreceta. Comenzamos infusionando la leche y para ello le voy a poner un cacito junto con dos ramas de canela y la piel de un limón. Tenemos que tener cuidado de solo poner la parte amarilla, ya que si ponemos la parte blanca va a amargar. Y también si tenéis naranja, os recomiendo que también le pongáis la piel de la naranja, porque queda muy rico. Pero yo en este caso no tenía, así que no se lo puse. Y otra cosa muy importante es que siempre pongáis un pelín más del líquido que pone en la receta, porque luego al calentarlo se evapora y perdemos un poquito de esa cantidad. Así que lo que vamos a hacer ahora es llevarnos esto al fuego y lo vamos a calentar un poquito hasta que casi rompa el vino. Y una vez lo tengamos caliente, lo tapamos con papel film y lo dejamos infusionar hasta que vuelva a estar a temperatura ambiente. Ahora en el bol de la batidora voy a poner la harina de fuerza que la voy a tamizar previamente, para eliminar todos los posibles grumitos de harina que se hayan quedado apelmazados. Si no tenéis batidora también podéis hacer todo el proceso a mano, lo único que vais a tardar es un poquito más. Ahora cuando ya tengamos la leche infusionada y templada la vamos a colar para eliminar la canela y el limón. Y también ahora a la leche le vamos a añadir la sal y el agua de azahar. Y lo vamos a mezclar muy bien y lo reservamos un momentito. Ahora también voy a batir un poquito los huevos con ayuda de un tenedor para romper un poquito su estructura y que se integren mejor con el resto de ingredientes. Ahora volvemos con la harina y le vamos a añadir los huevos batidos, el azúcar blanco, la levadura fresca de panadero que como veis es una pastillita cuadrada, la mía es de la marca Levital y la voy a añadir entera. Y antes lo que voy a hacer es desmenuzarlo un poquito con los dedos para que se integre mucho mejor. Y ahora con el gancho de la amasadora o si lo vais a hacer a mano, amasamos hasta que se integren estos ingredientes. Y cuando ya estén un poquito integrados le vamos a añadir la mezcla de leche, agua de azahar y sal. Y mezclamos unos 5 minutitos a velocidad media hasta que se integren estos ingredientes y tengamos una masa lisa y que esté todo bien homogéneo. En este punto le vamos a añadir la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente. Y seguimos avanzando a velocidad media entre el 4 y el 6 o a mano y le vamos a tener unos 15 minutitos. Si lo hacéis a mano vais a tardar bastante más, pero también se puede hacer perfectamente. Y para saber que la masa está lista tenemos que hacer la prueba de la membrana que consiste en coger un poquito de masa, yo para ello me engraso un poco las manos para que no se me pegue la masa, y la estiramos entre los dedos hasta formar una membrana muy finita y que no se rompa, como veis en el vídeo. Tenemos que conseguir este punto de la masa para que nos quede un roscón bien esponjoso. Y cuando la tengamos lista yo la voy a poner en un bol engrasado. Y lo que voy a hacer es ir formando unos pliegues hacia adentro con ayuda de las manos para que así cuando leve la masa se quede todas las burbujitas de aire en el interior. Y ya cuando tengamos bien formada la bolita la tapamos con papel film que quede en contacto pero no muy apretada para que pueda crecer tranquilamente y a gusto. Y la vamos a dejar levar una hora, dos horas. El tiempo va a depender, incluso puede ser un poquito más de tiempo. Todo va a depender de la temperatura donde la tengáis. Os recomiendo que sea un sitio que esté entre unos 20 y 24 grados centígrados. Pasado el tiempo, en mi caso ha estado una hora y media, como veis ha doblado su volumen. Y ahora lo que voy a hacer es desgasificarla durante unos dos minutitos, como veis en el vídeo, amasando y amasando para quitar el aire que tiene la masa. Y en esta ocasión con estas cantidades os sale un roscón grande. Pero yo lo que voy a hacer es dividir la masa a la mitad. La masa total pesa 860 gramos. Así que yo lo voy a dividir en dos bolitas para hacer dos roscones de 430. Y para darle forma a nuestro roscón, nos ponemos un poquito de aceite en las manos para que no se nos pegue. Y vamos haciendo una bolita metiendo todos los bordes hacia abajo, como veis en el vídeo. Y luego con la ayuda de los dedos hacemos un agujerito en el centro y lo vamos girando para que se vaya formando el roscón y se vaya abriendo el agujero del centro. Como veis, si os dais cuenta, yo tengo una bandeja de horno, pero en vez de con papel vegetal, lo he cubierto con un tapete de silicona. Ya que para hacer lo que estoy haciendo yo ahora, que es estirar el roscón, es mucho más sencillo. Ya que no se va a mover tanto como el papel vegetal, que luego se empieza a arrugar y es mucho más complicado. Pero si no tenéis el tapete, pues perfectamente lo podéis hacer con el papel vegetal. Y yo lo que estoy haciendo es ir remetiendo los bordes de la masa hacia adentro, para que quede la parte superior bien lisita y abajo queden los pliegues. Y de esta manera, al levar nuevamente, queden todas las burbujitas de aire en el interior. Os recomiendo que dejéis un agujero bien grande en el centro, ya que luego al levar se va a hacer más pequeño. Y si no lo hacemos grande, se va a formar un roscón sin agujero en el centro. Y cuando ya lo tengamos listo, lo tapamos de nuevo con papel film, que quede en contacto para que no se reseque la superficie. Y lo dejamos de nuevo levar en un sitio con una temperatura agradable, entre unos 20 a 24 grados centígrados. Hasta que doble su volumen. Hay que tener cuidado de que el roscón no empiece a crecer hacia los lados, ya que si no, estaría sobrefermentado. Y cuando ya lo tengamos listo, lo que vamos a hacer es pincelarlo un poquito con huevo batido. También podéis ponerle simplemente la yema del huevo batida, pero yo por no desperdiciar la clara, pues lo puse todo junto, que también vale. Y lo que estoy haciendo es pincelar todo el roscón con una capa finita. Y tradicionalmente el roscón se suele decorar con fruta escarchada o confitada. Pero como a mí no me gusta, pues yo lo voy a decorar con almendra crocante y azúcar mojada. Para hacer este azúcar es muy sencillo, simplemente tenemos que ponerle a una pequeña cantidad de azúcar un poquito de agua. No mucho porque enseguida el agua se va a juntar con el azúcar y se va a volver muy líquida. Entonces os recomiendo que lo pongáis muy poco a poco, hasta que os quede, como veis en el vídeo, un azúcar mojada. Y ahora para decorar el roscón, como veis, estoy poniendo la almendra crocante y entre medias el azúcar que acabamos de hacer mojada. Si os gusta la naranja confitada, también podéis ponerle. O si os gusta la típica fruta que trae el roscón, también. Pero como a mí no me gusta, pues ya os digo que yo lo hice de esta manera. Y cuando ya tengamos nuestro roscón listo, nos lo llevamos al horno precalentado a 190 grados, con calor arriba y abajo. Y como este es más pequeñito, lo vamos a tener unos 20 minutos. Vigilad de que no se os dure tanto como a mí, para que no quede luego seco. Ahora os voy a enseñar cómo preparar dos rellenos. Por un lado vamos a montar una nata a la que le vamos a añadir queso mascarpone. Y para ello ponemos en un bol grande el queso mascarpone que debe de estar bien frío, junto con la nata también bien fría, que tiene que tener un mínimo del 35% de materia grasa. Yo en este caso utilizo la de la marca Asturiana, que me encanta porque tiene un 38% y monta genial. También añadimos el azúcar glas y en esta ocasión le voy a añadir un poquito de vainilla en pasta, que le da un sabor súper rico. Y lo batimos todo, primero a velocidad bajita para que no salga todo el azúcar volando, y luego a velocidad alta hasta que la nata empiece a formar surcos más marcados, y veamos que ya está bien firme. Y como veis tiene que tener esta consistencia, hay que tener mucho cuidado de no sobrebatirla para que no se corte. Y ahora os voy a enseñar cómo preparar una trufa express. Para ello vamos a hacer lo mismo que con la nata montada que acabamos de preparar, ponemos la nata junto con el queso mascarpone bien frío, y le vamos a añadir también el azúcar glas, vainilla en pasta, y en esta ocasión para hacer la trufa le voy a añadir cacao en polvo sin azúcar, pero tamizado, es muy importante porque suele tener bastantes grumitos. Batimos todo a velocidad mínima hasta que se integre todo un poquito, y seguidamente subimos la velocidad al máximo, y batimos hasta que tenga una consistencia bien firme, como veis en el vídeo. Y ya con nuestros dos rellenos preparados y nuestros roscones horneados, que como veis a mí se me han pasado un poquito de horneado y se han quedado demasiado doraditos, lo que he hecho es dejarlos enfriar sobre una rejilla y los he cortado por la mitad. Y bueno, le he puesto los rellenos en unas mangas pasteleras, con la boquilla 1M y 2D de Wilton, que son muy parecidas, y para quitar la parte de arriba del roscon y que no se nos rompa, yo me he ayudado de una espátula y de transportador de tartas, y lo que estoy haciendo ahora es rellenar todo el interior del roscon, primero os estoy mostrando el que relleno con nata montada, que como veis voy haciendo líneas en zig zag por todo el roscon, y también le voy a colocar una figurita de rey mago y un haba. Y cuando terminemos ponemos un poquito más de nata encima de las figuras para que no se vean y queden bien ocultas en la nata, y tapamos el roscón con la parte de arriba, y ya lo tenemos listo. Y de igual manera vamos a rellenar el de trufa, haciendo líneas en zig zag por todo el roscon, ponemos también la figurita del rey mago y el haba, y tapamos con un poquito más de trufa. Y luego ya finalmente ponemos la capa superior del roscón, y ya tenemos este roscón también listo. Y por último para darles el toque final les estoy colocando en el centro una corona, y luego estos papelitos donde ponen por la tradición del roscón. Aquí le toca el haba, paga el roscón el año siguiente, y al que le haya tocado la figurita, pues ha disfrutado del roscón ya que no tiene que pagar nada. Y encima es coronado rey, y se pone la corona que hay encima del roscón. Personalmente este roscón queda súper rico, ya que para ser una masa que no necesita muchos levados ni mucho procedimiento, como la otra que tengo en el canal que os voy a dejar por aquí arriba, pues queda un roscón súper rico. Lo único que esta vez me pasé un poquito de tiempo de horneado y quedé un poquito tostado, lo que hace que se reseque un poco, así que os recomiendo que tengáis mucho cuidado a la hora de hornearlo. Y luego, pues como toda la bollería que elaboramos en casa, al no tener conservantes, pues no dura tanto tiempo esponjoso como los industriales. Pero os prometo que este roscón dura unos 3-4 días perfectamente. Y no me podéis sin antes partiros un trocito para que veáis el interior. Como veis se ven súper esponjositos, además con una buena capa de relleno, como a mí me gusta. Y como os he comentado, este roscón queda muy muy esponjoso, lo único pues eso tenéis que tener mucho cuidado con el tiempo de horneado. Y para conservarlo yo lo hago dentro de una cajita de cartón dentro de la nevera. ¡Gracias reposteros! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, hacedmelo saber dándole a mi gusta, suscribiéndoos al canal y compartiendo el vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos la próxima semana con otra receta que me habéis pedido. ¡Un besito reposteros!